Durante los próximos cuatro años, el departamento de Chocó se redireccione hacia una apuesta de progreso, hacia una apuesta de desarrollo, hacia una apuesta en donde reconozcamos las potencialidades de cada una de las subregiones, donde reconozcamos las posibilidades que tienen cada uno de los municipios. Y en esos municipios lo que vive es gente, y la gente ha estado pidiendo mejores condiciones de vida. Soy Luis Alfonso Escobar, gobernador electo del departamento de Nariño, y mi compromiso principal con este departamento es la paz. Creemos en la paz total, integral, y va a ser uno de los ejes sobre los cuales vamos a montar el gobierno.